...creadores de kamikazes y para quien todas las semanas hace docencia, porque no solo aquí hay que enseñar las primeras cositas, las primeras reglas del rugby, sino contener a los chicos, enseñarles otro tipo de cosas. Y bueno, en eso Rulo es un maestro realmente, es un docente. Y por eso lo queremos, este grupo de gente lo quiere distinguir, este lugar, con su nombre. Y bueno, invitamos a Pablo Escarpés, entonces, a ver, que está en Catalanja, que está en Catalanja, que está en Catalanja, que está en Catalanja, que está en Catalanja. Hace un momento, por favor, para descubrir... ...hace un momento, por supuesto. Y el reconocimiento también. Ah, ese es cuando jugabas. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, los invito a descubrir la plaquita, y este lugar se va a llamar Pablo Escarpésio. Un fuerte aplauso. Una cosa es un silencio que tiene que ver todos los días, y que sirve el que los chicos se va a llamar, y que se va a llamar, y que se va a llamar. Va a hablar, por supuesto. Bueno, muchas gracias por... Para estar todos... ¡Vamos, loquitos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así se siente, querido. No se sucede en palabras. En el 2003 inauguramos el primer partido acá con Villacañás. En el 2004 fue en forma oficial, de vuelta con Villacañás en el torneo de Rosario, Pablo, ¿no? Bueno, y hoy 2000... nos comimos 50 puntos, por lo menos. Y bueno, y hoy, 2019, en marzo nuevamente, inauguramos de vuelta la cancha, oficialmente, reinauguramos la cancha. O sea que justo se dieron los 3 marzo. Bueno, eso. Hoy es una parte grande. Yo de vuelta le quiero agradecer inmensamente a todos los padres que andan atrás de esto. A los Ferreri, a los Ferretti, a Delfor, a Nonino, y bueno, a todos los que andan atrás. A Gerardo, a Oscar, a Patricia, que ayer estuvo limpiando todo el día ahí el quincho para que estuviera muy presentable. A Sergio Humberto, que no lo veo, que es porque está de viaje. Yo les agradezco de corazón a todos porque esto ha crecido. Y ojalá que podamos seguir abriendo placas porque no nos olvidemos que acá hay chicos que hace 17 años también que están. Y que están a la par nuestra, colaborando y generando ideas para siempre progresar, como dijo Oscar. Esto se generó hace poquito con los padres, pero si hubiésemos podido estar antes, quizás hoy estaríamos más grandes todavía. Así que bueno, yo les agradezco de corazón que estén todos. Y aparte hoy Colocha se afectó para la ocasión, que hace años que no lo veo afectado. Ah, lo Colocha. Bueno, yo les agradezco.